Hola, yo soy Isabel Moreno, colabora de The Patchwork Healing Blanket, casi 700 mujeres de todo el mundo. El grueso de las participantes está aquí en México, en toda la República, pero tenemos obras de países como Grecia, Hawái, muchas de Europa, Estados Unidos, Latinoamérica. Es un proyecto vivo, se sigue alimentando día con día con los proyectos, las historias, los sentires, los saberes, los testimonios. Ok, bueno, el montaje más o menos son 55 piezas y 12 libros, es como que el número de piezas con la que cuenta esta exposición. Y bueno, la verdad es que fue como que toda una experimentación, primero pasa por una parte que es como el centrado de obra, como estudiar las diferentes posibilidades sobre composición que puedes hacer con los diseños, dependiendo el formato. Y así fuimos definiendo como cómo colocar y cómo hacer museografía en este espacio de este lugar del cram. Entonces, bueno, finalmente vinieron también personas de Zamora a apoyar el montaje, sobre todo personas que también hacen arte visual. Entonces, bueno, fue más o menos un trabajo de cuatro días de hacer la museografía y el montaje, y yo creo que estudiaron involucrados unas seis, siete personas. Se me hace el nudo en la garganta al ver todas estas denuncias, pero también el ver como esta sororidad, esta unión entre mujeres, que mutuamente nos sostenemos el dolor y todas las experiencias. Entonces, creo que es una oportunidad padrísima para sanar colectivamente. Mi nombre es Osvaldo y me tocó participar en la parte de apoyo a museografía. Y creo que fue una experiencia bastante interesante, porque fue una pieza algo retadora como para montar y dar como un sentido continuo a todo lo que viene siendo el discurso que trae la obra. Entonces, me pareció muy interesante porque es una obra bastante extensa y que pues también, ¿no?, como que reta un poco la imaginación de cómo montarla. Yo soy brisiliano y como Osvaldo, justo participé en el montaje, la museografía un poco. Interactuamos en eso justo para que la lectura de las piezas y de todo el patchwork fuera más fluido y tuviera alguna coherencia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Fabiola Santoyo Nieto, soy licenciada en Artes Visuales y pues estoy aquí en este gran proyecto que es la manta de curación. Fui una de las talleristas de este proyecto el día de ayer aquí en Zamora, Michoacán y estuvimos apoyando a las chicas para que se conectaran a sí mismas e hicieran un proceso de cómo realizar esta manta de curación con cada una de ellas. La verdad fue emocionante, muy gratificante y pues les agradezco haber estado aquí con las chicas compartiendo este bello momento. También les quiero platicar que yo también soy participante de la obra, esta es mi obra. La obra se llama Sergio debido a que mi papá le quise hacer un homenaje porque él fue el que me dio mi nombre. La manta de curación que trajimos hoy aquí a Zamora, al Centro Regional de las Artes de Zamora, Michoacán, donde tenemos mantas que denuncian la violencia de género, la violencia contra la madre tierra, contra las niñas. Tenemos fotolibros, textiles, estupendos de grandes fotógrafas. Vengan a visitarnos. Creo que todas estas piezas están cargadas de toda la energía de estas mujeres, ¿no? Y de la manera más honesta posible, de la manera más sincera, más transparente y para compartir, para conectar consigo mismas, con su pérdida, con sus dolores, pero también conectar con las demás personas, no con el espectador. Esta pieza se llama Resiliencia. Esta pieza habla sobre el duelo, sobre la muerte de los hijos y la resiliencia de sus padres, ¿no? Sobre este acompañamiento tan importante en una situación como la muerte de un hijo. Y la capacidad que tenemos de sobrevivir, de trascender una pérdida de este calibre, y de seguir adelante, ¿no? De renacer, de resurgir, de compartir, de acompañarnos, de evolucionar como mujeres, como seres humanos, como almas. Les recordamos la invitación. Estamos aquí en el Centro Regional de las Artes de Zamora, hasta el 20 de noviembre. Vengan. Programa de las Artes de Zamora